Hola, te voy a contar un cuento. Había una vez en una granja muchas vaquitas que eran felices, pero en algún momento se cansaban de que todos los días las levantaran muy temprano para ordeñarlas, para tomarles su lechita. Entonces una de ellas, la más pequeña, dijo, ¿Qué les parece si mañana nos levantamos más tarde y nos vamos a dar un paseo por el campo? Todas las demás vaquitas dijeron que sí y estuvieron de acuerdo con ir a pasear. Las vaquitas se levantaron y se fueron a pasear. Cuando venían de regreso, vieron a un niño de dos años que lloraba porque quería lechita. Y la mami del niño le explicaba que no podía tener lechita porque las vaquitas no estaban en el establo. Entonces las vaquitas, viendo lo que había ocurrido, decidieron ir a todas las casas de todos los niños a llevarles leche fresca. Y así fue como se solucionó el problema. Pero también así fue como todos decidieron que podían ir por leche una o dos horas más tarde. Y así dejar dormir a las vaquitas por más tiempo. Y bueno, esa fue la historia. Colorín colorado, este cuento se ha acabado. Soy Fátima Larinúa y te mando muchos besos.